¿Qué pasa si la biotecnología nos salvará la vida? A ver, ¿la biotecnología te salvará la vida? Pues depende, a los cientos de miles de diabéticos que hay en España se la está salvando todos los días gracias a las inyecciones de insulina. ¿A una persona sana? Pues en principio no, pero puede ayudar a que aumente su calidad de vida con mayor calidad de alimentos. Entonces, digamos que es una de las muchas herramientas que puede ayudar a salvarte la vida, pero bueno, también te la puede salvar alguien que te haga un boca a boca en un momento que te estás ahogando, ¿qué quieres que te diga? O sea, digamos que puede, depende de la circunstancia. ¿Y qué opinarías cuando la gente dice que la panacea de los alimentos transgénicos es alimentar al mundo y no la desproporción o el mal reparto de los alimentos? Pues porque es que las dos cosas son ciertas, una cosa no quita la otra. Es decir, los transgénicos pueden salvar el hambre en el mundo, los transgénicos solos no, pero pueden ayudar. Es decir, si tú consigues, por ejemplo, variedades que puedan crecer en zonas donde hay sequía, que son siempre las zonas de hambruna, por ejemplo, Etiopía, tú puedes conseguir variedades de trigo capaces de crecer allí o capaces de aguantar enfermedades como la arroya, que han exterminado casi toda la cosecha de los últimos años, pues obviamente estarás ayudando a que se alivie el hambre en esa zona. O sea, independientemente que más democracia, gobiernos menos corruptos y un mejor reparto de la riqueza también ayudaría. Pero a mí lo que me hace mucha gracia es cuando hacen los cálculos de la lechera y dicen, no, es que sobran alimentos, los transgénicos no son necesarios. Vale, bien. O sea que, por ejemplo, el año pasado Canadá tuvo un excedente de producción de tomates. Perfecto. ¿Cómo los lleva a Etiopía? Es decir, lo que puede ayudar la biotecnología es que en las zonas donde se pase hambre haya variedades que están adaptadas para esas zonas y sean productivas y localmente se pueda producir. No podemos hacer cálculos globales y decir, ya está, no hacen falta, porque es que no ver más allá de tus narices. Nos han preguntado también que te transmitamos. Qué tranquila está Olga, ¿eh? Sí, luego voy con Olga, luego voy con ella. ¿Cuál es el principal motivo que la Unión Europea se pueda directamente oponer al consumo, no a la producción, sino al consumo de transgénicos? Histórico. Es histórico porque esta tecnología fue inventada por varios grupos a la vez, pero fue inventada por un grupo de investigación en la Universidad de Gante, por el grupo de Meridel Chilton en Estados Unidos y por la empresa Monsanto. Entonces, en Europa siempre se vio como una herramienta de investigación y una vez el grupo de Van Montagu lo descubrió, que además fue el primero por cuatro días, empezó a pasarse de laboratorio a laboratorio, pero como una herramienta de investigación. Nadie pensó en sacarle partido comercial. En cambio, en Estados Unidos, Monsanto dijo, bien, que esto se puede vender. Y entonces fue el primero que puso a punto el sistema, pero no con una perspectiva de investigación básica, sino para vender. ¿Qué pasó? Que cuando lo tuvo lista para salir al mercado, las empresas europeas como Bayer, como Unilever, como BASF, dijeron, aquí esto nos ha pillado con el pie cambiado. No podemos competir y nos va a arrasar el mercado. Entonces, en aquel momento, ninguna empresa europea hizo nada a favor de los transgénicos. Al contrario, vieron muy bien que organizaciones ecologistas empezaran a hacer campaña contra los transgénicos, porque la campaña de los transgénicos de Greenpeace empieza en el año 95, con un manifiesto que se llamaba como una canción de REM, este es el fin del mundo como lo conocemos, que básicamente fue una campaña de marketing, es decir, que no se podían estar toda la vida con las ballenas y las todiax, había que buscar otro malo para conseguir más socios. Entonces, digamos, se confluyeron los intereses de las empresas con las de los ecologistas. ¿Qué pasó? Que las leyes se hicieron en ese momento, fueron leyes muy, muy estrictas, de hecho, en aquel momento se aprobaron dos variedades transgénicas y luego se cerró el grifo, no se han vuelto a probar más hasta la patata en flora de hace dos años y ahora cuando las empresas ya se han puesto al día se han dado cuenta que tienen un marco legal que les impide vender nada y lo que están haciendo es, empresas europeas, cerrar e irse a Estados Unidos. ¿A quién está perjudicando eso? Pues principalmente a los agricultores europeos. No está claro. Olga, una pregunta para ti. Dice, el médico a alguien le recomendó que dejara el café. ¿Qué puede tomar como alternativa? ¿Y por qué le recomendó que dejara el café? ¿Por? Para subir la tensión. Poca cosa. Porque ni siquiera, por ejemplo, hay estudios que relacionen la sal con la tensión, la subida de tensión que da la sal es bajísima, muy, muy poca, casi insignificante, así que ni siquiera la sal. Y que yo sepa algún producto que suba la tensión, no tengo ni idea. Fermín, ¿tú, farmacólogo? ¿A qué hay que suba la tensión? No sube, por eso digo. Sí, pero el normal no sube la tensión. Y yo no sé de ningún, ni siquiera fármaco que vaya a subirle la tensión, ¿eh? No, no lo sé. Vaya que yo creo que no lo hay. Fíjate. Venga. Van llegando preguntas. Si los transgénicos se comercializaran más, ¿serían más baratos o serían alimentos caros? Depende. A ver, los transgénicos, actualmente, la semilla es más cara que la semilla convencional. Pero estoy hablando de la semilla, es decir, lo que paga el agricultor. ¿Por qué? Pues porque es un invento más reciente y todos sabemos que cuando te compras el móvil de última generación es más caro que el móvil que solamente sirve para enviar mensajes. No obstante, el producto final que te vende el agricultor es más barato. ¿Por qué es más barato? Porque tiene menos costes de producción. Porque no le pone insecticida, porque no le pone tal, y entonces saca más rendimiento y el precio es más bajo. Entonces, es más barato para el ganadero y deja un mayor margen de beneficio para el agricultor. Pero te estoy hablando de un caso, que es el maíz BT, el que se siembra en España. Cada transgénico es de su padre y de su madre. Es decir, cada transgénico es una planta diferente, que tiene una mejora diferente y que se evalúa independientemente. ¿Puede haber alguno que sea más caro que el...? En general, cuando acaban de salir, todos son más caros. ¿Por qué? Pues porque tienen toda la tecnología detrás que la empresa que la ha hecho quiere amortizarla. Pero hay que tener en cuenta que las patentes tienen 20 años de explotación. Y 20 años de explotación desde que se crea la solicitud. Es decir, que todo el periodo de investigación y desarrollo de autorización está incluido en esos 20 años. Por lo tanto, solo de explotación comercial tienen menos de 10, depende de lo rápido que haya sido esto. Por ejemplo, el maíz BT el año que viene caduca la patente. Con lo cual, en principio, cualquiera podrá producir semillas de maíz BT y con lo cual bajará el precio. ¿Qué es lo que pasa con cualquier producto, con cualquier fármaco cuando caduca la patente? Que se empieza a hacer el genérico y el precio baja a 10. Entonces, yo creo que en general no se puede contestar, depende de cada caso. Pero un transgénico recién salido, es última generación, va a ser más caro. Un transgénico con la patente caducada va a ser más barato. ¿Recientemente se ha aprobado otra patente o que me suena a mí? ¿De otro? Bueno, el del salmón se aprobó. Patentes se están aprobando cada día. Liberarse. Bueno, hay algunos que salen libres de patente. Por ejemplo, el arroz dorado, las patentes están cedidas. La berenjena BT, que han desarrollado en Bangladesh, es libre de patente también. Cuba está sembrando transgénicos desde hace dos años, que ellos dicen que los han desarrollado ellos, pero, en fin, posiblemente sí o quizás no, pero ya te digo yo que también están libres de patentes, salvo que Monsanto haya comprado a Fidel Castro. Que también podría ser. ¿El motivo es que la berenjena sea libre de patente también por fin es humanitario? Porque se ha desarrollado en un centro público. Es decir, no ha sido un desarrollo por una empresa, porque pocas empresas tienen interés en el mercado de Bangladesh, que estaremos de acuerdo que no es un mercado prioritario. Es decir, las empresas lo que buscan es hacer desarrollos que les den dinero. Entonces, que les den dinero es para el mercado de Estados Unidos principalmente. Por ejemplo, Brasil es el segundo país productor mundial de transgénicos, pero también los hace con un sistema público. Es decir, por ejemplo, han desarrollado la judía tolerante a virus y la han desarrollado la empresa pública en Brapa y se ceden los derechos a los agricultores. Es cuestión de modelos. Bangladesh simplemente es que fue una cosa que desarrollaron ellos para un problema que tenían ellos y que no había ninguna empresa interesada. Entonces, lo hicieron en base a un sistema público. Lo que está claro es que los agricultores siguen apostando por este tipo de cultivos. A ver, es que si los agricultores no utilizaban transgénicos ya habrían desaparecido. Por muchas multinacionales que hayan detrás. A ver, ¿alguien se acuerda de la Coca-Cola de cereza o de la nocilla de fresa? Es que no había Cristo que se la comiera de mala que estaba. Entonces, estaba Coca-Cola intentando que la gente se la comiera o se la bebiera y como estaba muy mala, la gente no la compró y desapareció. Y Coca-Cola es una multinacional y Coca-Cola hace propaganda y tal, pero al final, si el consumidor no lo compra, el producto desaparece. Está claro. Una pregunta para Olga. ¿Cómo era el mito ese del frío y los resfriados? El mito del frío y los resfriados está muy extendido. El de, niña, tápate la boca, que te vas a resfriar. Niña, ponte bien la bufanda, que te resfries. Mentira, mentira. Hay muchos estudios que indican que pasar frío no está relacionado para nada con tener un resfriado. Lo que está relacionado con los resfriados es estar en lugares cerrados, en lugares, tocar cosas que toca mucha gente, como picaportes, como botones de ascensor, etcétera. Es decir, cosas que alguien ha podido tocar, que estuviera infectado con un resfriado y que nos pasa el resfriado. Pero, desde luego, estar en ambientes pequeños y que se transmita a través de pequeñas gotas de saliva, en sitios con mucha gente. Pero no hay estudios que demuestren que el pasar frío produzca resfriado. De eso se ha estudiado y se ha visto que no hay relación ninguna. Así que, aquellos que tengáis hijos, no os preocupéis tanto de que salgan con poca ropa, porque no se van a resfriar por eso. O de que no lleven calcetines, que tampoco se resfrian por eso. Antiguamente, las abuelas decían que el frío entraba por los pies, ¿no? Sí, sí. O por la cabeza. Lo de que el frío entraba por los pies. Hombre, el frío entra por lo que tengas en contacto con algo frío. Eso es obvio. Pero que entre frío y que entre resfriado a la vez que el frío, eso no es. No tiene que ver. Para nada, para nada. Preguntas del público, no veo nada. Venga. Bueno, quería hacer una pregunta para cada uno de vosotros, para Mulet. En tu exposición has dicho que la esperanza de vida estaba relacionada con la alimentación. Entre otros factores. Entre otros factores, eso me imaginaba, pues si podías especificar un poquito más. Y para Olga quería saber, no sé si lo has dicho, pero si tienes algún lugar en Internet donde se pueda ver tu colección de smithificaciones para poderlo seguir. Contesta tú. Yo no tengo ningún lugar en Internet para eso, pero el blog que he nombrado antes es un blog bastante bueno. Después la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria tiene un sitio en Internet que puedo dar después la dirección. Y ese sitio es muy interesante porque dice qué quiere publicitar una compañía o qué quiere publicitar una persona que quiera poner en marcha un producto. Y de ese producto estudian todas las evidencias o todas las pruebas científicas que hay y hacen un dictamen. Entonces, en esa página está muy claro. Pido que tal ácido graso omega-3 sirva para disminuir triglicéridos. Y la Agencia Europea dice, ¿se autoriza o no se autoriza? Entonces, esa página es muy útil para todos aquellos que quieran aprender o que quieran saber si realmente lo que nos están vendiendo es cierto o no es cierto, se pueden ir a esa página y verlo. O esa página sirve también para quitar muchos mitos, ¿de acuerdo? Entonces, mitos como, por ejemplo, que los ácidos omega-3… A ver, no es un mito, es que no hay suficiente evidencia. Disminuye la tensión o disminuye la LDL. Pues realmente la Agencia Europea dice que no, que pueden disminuir los triglicéridos, que tienen ventaja a nivel del desarrollo cognitivo o del desarrollo ocular, pero ya está. Todo lo demás, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, no hay base suficiente como para poder publicitarlo. Entonces, es una página muy interesante para ver esto. A quien quiera, después se la puedo dar a ellos y que la metan en la página web. Eso y el blog, de esenciablog.com, me parece que es. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, respecto a lo de la esperanza de vida, obviamente es un proceso multifactorial. Es decir, influye, por ejemplo, los países que suelen tener un sistema sanitario público, tienen mayor esperanza de vida que los que tienen un sistema sanitario privado. Influyen los adelantos en la medicina. Influye la educación. Por ejemplo, las tasas de cáncer están bajando en los países desarrollados porque la gente ya sabe que fumar es malo y produce cáncer y está dejando de fumar. O la gente ya sabe que determinados alimentos o determinadas dietas son malas y está dejando de consumir alimentos, digamos, con más grasas saturadas, etcétera, etcétera. Pero, muchas veces pensamos solamente en la medicina. Nos olvidamos de la educación y nos olvidamos de la alimentación. En los países subdesarrollados, el primer factor que tiene incidencia en aumentar la esperanza de vida es la potabilización del agua. Una vez accedes a agua potable, desaparecen, vamos, la esperanza de vida te pega un subido. Y en el caso de España, para esta esperanza de vida ha influido mucho también lo de los alimentos porque piensa las 8.000 personas que se morían en el año 86 de fibres de malta o de tifus y que ahora ya no se te mueren. Eso, por supuesto, influye en la esperanza de vida. ¿Más preguntas? A ver, para ti también. ¿Podría aclarar qué supone la prohibición de venta de la patata transgénica en flora en la Unión Europea? A ver, pensamos que esta patata no está pensada para dar de comer, sino está pensada para la industria del papel. Entonces, yo no creo que la industria papelera europea vaya a sentir un golpe del que no pueda recuperarse. No creo que sea apocalíptica. Van a continuar haciendo papel de pasta de patata que no está transgénica, con lo tanto, con más gasto energético, con mayor impacto ambiental y el papel será más caro. No obstante, si esta patata se puede sembrar fuera de Europa y se puede importar la pasta, algunos beneficios sí que veremos. El problema, principalmente, yo creo que es simbólico. Simbólico en el sentido de que tenemos una compañía tan alemana como la BASF. BASF, la B, es de Baden, que es una ciudad alemana. Baden, Aniline, un soda fabric. Que dice que no investiga más en Europa y que se va a Estados Unidos y que va a hacer desarrollos pensados en el mercado americano. A mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa porque hemos visto que Bangladesh ha presentado una solución que sus agricultores demandaran. ¿Qué pasará con nuestros agricultores si les prohíben esto? Pues que cada vez vamos a tener menos campo y cada vez porque no van a poder competir. El ejemplo más sangrante, por ejemplo, lo tenemos con el algodón transgénico. Las primeras ensayos de algodón transgénico en Europa se hicieron en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, en el año 96-97. Se vio que funcionaba de maravilla. Los ensayos salieron muy bien. Se solicitó la autorización. La Unión Europea lo denegó. Por lo tanto, los agricultores andaluces siguen teniendo que afrontar el gusano rojo y la cochinilla a base de insecticidas. ¿Qué pasa? El algodón transgénico está súper extendido, principalmente en la India, en Pakistán y también en Australia. Y está autorizado para importar. Claro, ¿qué pasa? Que cuando lo importas, viene a la mitad de precio de lo que cuesta hacerlo aquí. Pues el sector se está desapareciendo. Eso es lo que realmente me preocupa de la patata transgénica. Bueno, creo que tenemos que dejar… No, confirmo que… Yo creo que no hay tiempo. No hay tiempo. Ya tenemos ahora un pequeño descanso y rápidamente el documental a continuación. Si hay más preguntas, se pueden luego publicar en la web, hablando de ciencia de la respuesta. Venga, pues ya está. Aquí también. Gracias. 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 Gracias.